Muy bien, en esta parte del día estamos ya aquí en la Plaza Municipal, en este trote motivacional que viene realizando el Colegio San Ramón de Tarma, el día de hoy, 12 de agosto. Profesora, buenos días. Profesora, buenos días. Qué gusto en esta parte del día. ¿Contenta el día de hoy? Muy contenta iniciando este mes tan maravilloso para la comunidad sanramonina. Estamos empezando esta mañana con un trote motivacional. Y bueno, no queremos tampoco de repente preocupar a la gente. Estamos haciendo actividades presenciales y también virtuales. Siempre manteniendo los protocolos de vida segura. Un mensaje también a toda la población sanramonina, a los exalumnos y alumnos también. Hacemos la invitación a todos los exalumnos que radican fuera de Tarma y a toda la gente que se siente identificado con el glorioso San Ramón, que vivan con nosotros nuestro aniversario con mucha arborería y con mucha identidad. Gracias, profesor. Ya, calentando. Profesor, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Un saludo. ¿Y en esta parte de la mañana? Al 165 aniversario del Colegio Nacional San Ramón. A la parte de 5 años a nivel inicial. 5 años. ¿Cómo se siente en esta parte de la mañana, profesor? A ver, iniciando nuestras actividades de aniversario. Y lo más feliz es ver a nuestros niños identificados con su institución educativa. ¡Y que viva San Ramón! ¡Que viva San Ramón! ¡Que viva San Ramón! ¡Que viva San Ramón! ¡Viva! ¡Que viva San Ramón! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, en esta parte de la mañana también con todos los alumnos del nivel inicial también. Aquí presentes en la Plaza de Armas, alegrando la mañana, mes del Colegio San Ramón de Carma. Profesora, buenos días. ¿Qué gusto? Buenos días. Un saludo, un mensaje para todos los alumnitos en esta parte de la mañana. En primer lugar, saludar a todos los padres de familia del aula de 4 años B, que muy entusiasmados están esperando esta semana de aniversario de nuestra institución educativa San Ramón. Y felicitar a cada uno de ellos, a nuestros estudiantes, padres de familia y docentes. Hoy estamos con el trote motivacional, profesora. Así, iniciamos con el trote motivacional, con la participación de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Muchísimas gracias, profesora. Muy amable. Ahí están los globitos. Miren, pueden apreciar. Vamos a... el cielo celeste, ah, el cielo celeste. Ahí se pierden los globitos celestitos del Colegio San Ramón de Tarma. Estamos con el reconocido profesor de básquetbol, Ubersín Doñopari. ¿Qué tal, profesor? Identificado con el colegio. Bueno, no siempre. Nosotros estudiamos todo nuestra vida estudiantil en el glorioso San Ramón. Y creo que es importante invitar a toda la familia sanramorina en este 165 aniversario. Saludarlo desde la directora, a toda la parte de los maestros, la parte administrativa y del servicio. Y también a nuestros padres de familia, a nuestros niños y jóvenes del glorioso San Ramón, desde inicial hasta quinto de secundaria. Y a nuestros exalumnos sanramoninos también, que siguen en esta fiesta de los 165 aniversarios del glorioso San Ramón. ¿Qué le diría a los exalumnos en esta parte de la mañana, profesor? Sí, realmente unirnos, ya que mañana tenemos el pintado de las siglas del glorioso San Ramón en el Cerro Penitencia. Vamos a estar seis y media de la mañana. Y también para las festividades, ¿no? El día 27, que es el reencuentro deportivo, el 26, que es el reencuentro deportivo en básquet, en Pubito. Y también el gran pasacaje que vamos a tener el día 28 en el Girón Lima, el Girón de la Permonía. Muchas gracias, profesor. Gracias, doña Pari. Ahí están. Gracias. 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 Como lo mencionaba el profesor, recuperciendo año Pari, 165 años de vida institucional del Colegio Glorioso San Ramón de Tarma. Aquí en esa parte de la mañana estamos ya compartiéndolo con todos los muchachos, con todos los niños de nivel inicial, primaria, secundaria. Ahí estamos con los alumnos del Sexto Vega. Saludos, saludos, saludos. Ahí están los alumnos del Inicial Primaria, nivel primario Sexto Vega. Profesora, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto. Un saludito para las cámaras en esta oportunidad. Un saludo especial a todos los televidentes y que nos acompañen en nuestro aniversario del glorioso San Ramón, los papacitos de Tarma. Contenta, un mensaje de repente para todos los alumnos en esta oportunidad. Que siempre deben querer identificarse con su colegio, vayan donde vayan, deben sacar cara por su colegio. Muchísimas gracias, profesor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Flores, transmite. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, hijo, vamos, ven! ¡Qué lindo día realmente, ah! Un hermoso día, nuestra bella perla de los San de Tarma. Y bueno, estamos con los... ¡Vamos, hermanos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Hola, 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 saludos, saludos Pastor, ¿contento el día de hoy? Muy feliz porque con eso nosotros demostramos el cariño y la felicidad que tenemos de prensura al colegio Muchísimas gracias ¿Contento, profesor? Sí, muy bien Buenas Saluden, saluden Salud, saluden ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, amor! ¡Suscríbete! 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 San Ramón, a desearles a todos ustedes un feliz aniversario, este mes celeste, para todos nosotros es un orgullo pertenecer a esta emblemática institución educativa.